La diputada Tania Valentina se presentará una iniciativa que busca respaldar a las mujeres que padecen de dismenorrea un padecimiento severo que sufren durante su periodo menstrual y que además les dificulta realizar algunas actividades. La iniciativa de ley tiene la finalidad de brindar el derecho a dos o tres días de descanso mensuales con goce de sueldo a las mujeres que laboren y padezcan de dismenorrea severa. Ese es un tema interesante, Julia, un tema que a veces los hombres no vemos, pero yo me acuerdo que una secretaria precisamente que teníamos en el periódico de trabajo, de pronto no iba. Y sí decía que tenía unos dolores tremendos, que le era imposible hacer cualquier cosa. No nos quería decir por pena y ya después supimos y me supongo que es esto a lo que se está refiriendo la diputada que va a permitir que las trabajadoras tengan por lo menos dos días de descanso con goce de sueldo. Un tema interesante. Vamos a ver qué dice el resto de sus compañeros. Vamos a ver qué dice el resto de sus compañeros.